El próximo 15 de diciembre será la carrera de 5 kilómetros para niños y niñas, donde los papás también podrán tener participación. Se trata de una carrera segura porque se realizará en los parques Guadiana y Zaguatová. Las categorías son menores de 8 años, menores de 12 años y menores de 15 años, todas en ambas ramas. Habrá además una categoría especial para personas con discapacidad. Se entregarán medallas a los 1.000 primeros niños participantes y a los 250 familiares en cruzar la meta. Premios por categorías. Primer lugar, 1.000 pesos. Segundo lugar, 500 pesos. Y tercer lugar, 300 pesos. Al finalizar la carrera, habrá rifa de regalos entre los participantes. Las inscripciones están abiertas en las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Cerro Gordo 32, Interior 13, Centro Comercial del Bosque, Fraccionamiento Lomas del Parque o a los teléfonos 130-1969 y 130-1970.